Vídeo traído a ustedes por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, pasen un lindo día viernes, espero que tengan un genial fin de semana. El día de ayer, en las semifinales de Yamir Europa, ocurrió un suceso que no dejó a nadie indiferente. De hecho, fue algo que nos estuvo comentando en el directo por muchos, muchos minutos. De hecho, vamos a ver el extracto de ese momento ahora. Ok, hasta ahí todo se va bien. ¿En qué momento hay que ponerle pausa? En la ronda final. Hay que estar pendiente al Albafica, si el Albafica tiró su salvaguarda en algún momento. No, no lo ejecutó nunca. Sí, porque cuando queda Albafica, Hypnos y Hachun hay que prestarle atención, empezar a prestarle mucha atención. Justamente después que salga este tipo del Balrog. Le tiró dos bastonazos a la velocidad de la luz, dicen por acá. Ya, a ver, vamos a ver acá. Aquí se activa... ¿Estaba ahí? ¡Vuelve a activarse! Ya, ok. Ya está ahí todo bien. Shion Saburi ataca a... Albafica. Intercambian vida a los dos. Se activa la seda. Ya. Ok. Se muere Shion Saburi. Doble turno. Divide la florita. ¡Y no! ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Viste que no había ningún un rango de ejecución? ¿Qué pasó ahí? Esto fue un robo. Eso fue un robo. Con Persephone. No, pero Persephone ya no está. No, Persephone no estaba y no... Insisto, fue un robo esa partida. ¡A la FIFA! Entonces la pregunta es... ¿Qué pasó aquí? Primero vamos a leer las habilidades de Athena para que no quede ninguna duda. El cetro de la victoria. Athena concentra su cosmos en sus compañeros de equipo en su cetro. Y lo que infringe un 600% de daño cósmico al enemigo. Cuando Tierra del Amor y la Paz está activada, los enemigos que tienen menos del 35% de vida mueren de inmediato. En lo que mostramos anteriormente, la unidad no tenía menos del 35%. De hecho, tenía sobre el 50%. Ahora, un detalle importante sobre el juicio. Cuando se ejecuta la unidad. El juicio ignora los efectos de bendición, resurrección, transformación, división de daño y transferencia de daño. Sin embargo, la inmunidad es efectiva. Y aparte de eso, veamos su habilidad renacida. También para que no queden dudas. Cuando Athena recibe daño mortal, su batalla inmortal tendrá una probabilidad de el 100% de transformarla en diosa de la guerra para seguir luchando por tres rondas más. En la forma de diosa de la guerra, sus habilidades infringen un 20% más de daño y puede obtener inmediatamente 2 de energía y una acción extra cuando mata a un caballero enemigo. Hasta una acción por ronda. La diosa de la guerra no puede morir y es inmune a todos los efectos de control. Despertar esta habilidad también le proporciona efectos de bonificación a las otras tres habilidades. ¿Y qué dice del cetro de la victoria respecto a eso de los bonos adicionales? El cetro de la victoria reduce los puntos de salud máximos de un objetivo en un 20% adicional. Este efecto no se puede acumular. Entonces, en la descripción que vemos acá no dice en ningún lado algo que podría ocurrir, algo como lo que acabamos de ver. Entonces, la explicación que tal vez podemos encontrar es que la interacción de Alon con el vínculo y el compartir el daño, etc. tal vez puede hacer algo interesante ahí. No sé, a mí por lo menos nunca me ha ocurrido eso. Se los digo de corazón. Si a ti te ha ocurrido esa situación en el duelo galáctico que al lanzar el cetro a una unidad que tiene vínculo con otra y terminas ejecutando en vez de atacar normal escríbelo en la caja de los comentarios. Me parece que el bug anda por ahí por el vínculo de Alon no más que... Bueno, una interacción media rara entre Alon y Athena. Honestamente, no sé qué pasó pero fue algo que le costó la partida al rival de Sir Greyhaze que hoy se enfrenta a Fakir así que bueno, jeje, que mal. Pero en conclusión tengo que darles una explicación lógica sobre lo que pasó y después de meditarlo tanto la explicación lógica de lo que vimos ayer fue esto. Ah, sí. Siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Gracias por ver el video. Deja like, suscríbete, comenta ahí en la cajita de los comentarios si te ha ocurrido este bug o algo parecido o si tienes alguna otra explicación sobre lo que ocurrió. Por cierto, a muchos dicen que Albáfica iba perdiendo vida por Persephone. No, Persephone era compañera de equipo de Albáfica. No era al revés, no era rival. Así que la vida de Albáfica estaba íntegra, 100%. Dejen comentarios, dejen like, suscríbanse, cuídense. Fonito fin de semana. Adiós.